En marzo del 2020, llegó la pandemia y tuvimos que transformar nuestras casas en una oficina, lidiar con las tareas del hogar y al mismo tiempo seguir con nuestro trabajo. Fue ahí cuando la tecnología de Entele Empresas tomó un rol muy importante, en donde ayudó a cada uno de los negocios a sumarse al mundo digital, mejorando muchos procesos y ayudando a que cada uno de los negocios le entreguen un mejor servicio a sus clientes. Fue ahí cuando nuevamente le reafirmamos a todos que con Entele Empresas y su tecnología, ningún negocio chileno está solo. En Tele Empresas, tu negocio no está solo. Entele Empresas